Buenos días, gracias por sintonizarnos. Soy Rega Thor y hoy vamos a hablar sobre la más reciente elección para presidente, las elecciones más reñidas con mayor participación que jamás ha tenido el México moderno. Ya se ha anunciado por parte de los candidatos de los demás partidos que congratulan la victoria del licenciado López teniendo el 52% de los votos. Muy lejos del segundo lugar ocupado por el licenciado Ricardo Anaya y asimismo estos son avalados por el INE. Fue una contienda con sus altos y bajos por todas las partes actoras, desde descalificaciones hasta calumnias que estaban infundadas. Esta contienda fue solamente entre dos candidatos, los antes mencionados Obrador y Anaya, mientras que Meade y Bronco quedaron en un lugar muy lejano. Siendo la tercera y última ocasión para el licenciado López Obrador, la gente ya había escuchado su nombre y lo reconocía fácilmente. Usando su carisma y la manipulación de los sentimientos de la gente, logró su cometida. Hey, escúchame, aún no le des no me gusta. Espera que haya terminado el video y después me das tu opinión en la sección de comentarios. No voy a denunciar el logro que ha tenido el partido Morena. En su corta existencia ya ha ganado una candidatura a la presidencia. Eso hay que reconocer. Pero ahora te preguntarás, ¿dónde está el peligro? Déjame explicarte. Morena, hay presencia de periodistas. Claro, me dirás que no solo en este partido, sino que en todos los demás y te daría la razón. Pero hay algo que aclarar. No todos los periodistas son iguales. Por ejemplo, Manuel Barlet, exsecretario de Gobernación durante el mandato de Ernesto Zedillo de 1982 al 88. Un activo muy importante de Morena. Un viejo dinosaurio de la época dorada del PRI. Además de la gente allegada a Manuel López Obrador, hay corruptos, ladrones y hay tráfico de influencias. Todo esto jugará en contra de AMLO. Mi intención no es atacar al señor. Mi intención es que sigamos de cerca las decisiones y los posibles resultados que éstas puedan conllevar. Hoy, la Cámara de Diputados y Senadores es mayoritariamente por parte de Morena. Esto es un peligro, ya que al tener una sola voz en el Senado es peligroso. El presidente es libre de hacer lo que él quiera con una oposición mínima. Estamos regresando a los tiempos del totalitarismo, donde toda la decisión recae sobre una sola persona. Para que haya una mejor discusión, es tener más partes activas que participen en la conversación. Nosotros como ciudadanos, nuestro papel es juzgar, evaluar y seguir de cerca los movimientos que estén fraguándose en estas cámaras. La mayoría de los representantes de Morena no tienen estudios académicos. Son cantantes o futbolistas, o principalmente gente que no tiene más allá del nivel de secundaria. El PRI ha muerto, y ahora se llama Morena. Jugaron con el hartazgo y la desigualdad y los sentimientos de los ciudadanos, logrando su cometido. Hicieron ver a AMLO como el pobre viejito desamparado, del ya le toca, hay que darle una oportunidad, o incluso llegué a leer y escuchar, que nos robe otro. Esas son formas mediocres de pensar. En lugar de decir, mejor que nos robe otro, deberíamos estar diciendo, quiero que alguien más me lidere. Nosotros, los ciudadanos, somos capaces de poner y quitar a cualquiera de la silla presidencial. Eso está demostrado en las últimas elecciones. Lo que también debemos hacer es elegir al mejor candidato que nos represente. Alguien con conocimientos del mundo. Alguien que sea capaz de responderle a cualquier presidente o ministro en su propio idioma. No hacer promesas de, voy a vender avión presidencial. Y sí, formar una policía capaz, fuerte y de confianza. Tener fiscales que sean capaces de investigar a cualquier persona que esté envuelta en escándalos de corrupción y ser imparciales. Yo espero que AMLO pueda dirigir correctamente a este país. Pero aún así seguiré siendo crítico de él y de su equipo.